Este es el remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te va, aquí estamos jugando Si ya lo tocamos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti, no sé qué carajo somos pero sé que tú eres fiel, te rodamos el cariño y no prendemos el pate fil y tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí, cómo se siente, cómo se siente, la cincuenta sombra grey no hablaste un delincuente, ninguno gana por mes que comenten, hoy es noche de terror y yo me pa' verte, en con el camaro endemoniado tú sabes que estoy el mom, real hasta la muerte ella lo tiene tatuado, con ese culo que tú tienes yo te llevo pa' tu lado, mi perra está mi amiga mía me ha curazao si, lo palo en la azotea, a la que hable mierda en Instagram la bloquea, ella tiene delivery nunca que apeja, cuanto que ella fuma viene de San Andrea, y como doble dale te habla, me lleva al cielo pero ella es una diabla, usa su prima Valentina y Valenciaga, es la más dura en toda la puta barriada, tu mente dice que no, por dentro quiere coger, mi mente dice que si, yo te lo quiero meter, tengo ganas de matar las ganas, perco y bucanas, no necesito nada, solo necesito un roce, tu me conoces, nos activamos siempre después de las doce, no es un juego, tu quieres de mi fuego, tómalo bebé yo solo quiero que tu goces, una modelo pero callejera, dale lento bandolera, todas son invitación, ella es la verdadera, cuando lo prendo se desespera, y como se siente, como se siente, baby del uno al diez yo te doy un fuerte, contigo nadie gana, por más que comenten, hoy es noche de sexo, llame pa' verte, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir, yo no quiero ver, pero cuando quede hambre no podemos comer, yo, de ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu ses y me la como repito, doy lo que sea por para adueñarme de ese cuerpito, si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio, dime que país, que estado, que municipio, desde un principio, te dije que yo me iba en volver, ella sin filtro, se ve mejor que muchas editadas, me anticipo, a la jugada tiene alguien, pero soy su tipo, y si estás sola, yo te acompaño, y quieres sus lágrimas, yo soy el paño, con fotos sin ropa, me dice te extraño, yo la alaba, por su pelo castaño, y va un año, que no hace nada, no devoramos, luego de salir a cenar, de amigos del baño, tiene un arsenal, pero si se lo hago, nunca quiere frenar, tu tortura sin hila el jean, saco Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty te sufríen, tu celular y tu corazón tienen fin, por nadie llora, todas las relaciones ponen fin, como se siente, como se siente, te pide el 1 al 10, yo te doy un 20, contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo, llamé pa' verte, la jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao, siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todos lo has dejado, hoy en la cama tengo ganas de bailarte, como Rau, tú, recuerdo me persigue, porque es como tú, baby, hoy se consigue, tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice, me sigue, si, como doble, dale paleta, pulidado en la uni, era leta, con la suela, los tacos son rojos, te vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete pa' el mole, explotame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo, tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger, mi mente dice que sí, baby, te quiero comer, y tengo ganas de matar las ganas, perco y jucana, Mari, también Juana, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre, no podemos comer, gusta hacer un Rimi como este, es sencillo, tiene que volver a nacer, señorita se unen las potencias musicales del género urbano, oficialmente Rimi del Año, desde la base, Rimi.